Como lo prometido es deuda, voy a grabaros el exterior de este coqueto alojamiento. Está lloviendo fuera, son las 10 de la mañana, ya me he duchado, ya estoy limpita y fresquita, y fuera está lloviendo como ayer que empezó a llover a las 6 de la tarde. Pero bueno, vais a ver, esto es un patio exterior, y aquí justo en la zona, bueno, esta es la terraza, aquí, ahí está la cocina, por aquí estas escaleras dan acceso a la azotea, la parte de arriba, que hay como una jaima y un saluncito de té, y ahora vamos a empezar a bajar escaleras de caracol, todo es así, si lo ven. Vale, vamos a ir poco a poco, a ver, si veis, por aquí abajo, por aquí, así, este es el patio, por aquí hay un patio, un patio, donde está el baño, este es el patio, abajo, la recepción, aquí hay uno de los baños, porque los baños son compartidos. Seguimos, seguimos bajando, seguimos bajando, voy a hacer una panorámica aquí, a ver si se ve algo en la escalera. Vale, quiero saludar al Rodrigo Petite, por los 20 tipos, que no se ve nada, no estáis viendo nada. Vale, me lo voy así al revés, y se puede ver algo más. Vale, llegamos aquí a otra parte, donde hay habitaciones, habitaciones pequeñitas, muy coquetas, como la que tengo donde estoy. Está todo lleno de plantas y de flores, es precioso. Vale, escalera para arriba, y escalera para abajo. Seguimos bajando, uy, perdón, por aquí no sé, más allá hay más habitaciones. Seguimos bajando, por aquí, a ver, hay que tener mucho cuidado, pero afortunadamente hay luces que se encienden, con detección de movimiento, y esta barandilla tan coqueta, tan coca, porque hay que agarrarse bien. Es como una especie de escalera de caracol. Entonces bajamos, 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 y llegamos a la recepción, que está llena de costillas de arán, plantas, flores y plantas, abajo, y por aquí. Esta es la recepción de Dar Antonio, Dar es casa, en la árabe, Dar Antonio. Aquí hay una fuentecita, vale, aquí, esta es una fuente, y este desde abajo se ve todo. El patio de aquí de la recepción, que se ve todo lleno de plantas, arriba. Y ahora os voy a enseñar el precioso baño de abajo, que este baño, el de arriba es ducha, porque es una de las atracciones de los alicientes que tiene Dar Antonio, que aparece en su web. Y es muy, muy curioso, de hecho, hay aquí, que os voy a enseñar, es donde me he duchado yo, hoy. Porque, porque, como es mi último día, no podía dejar de probarlo. Espera un momento, estoy diciendo la luz. Y ahora vais a poder ver, como es el baño. Este es el baño. Es un baño, tipo cueva, roca. Esto es como si fuera una fuente. Un baño, curiosísimo. Luego tengo la ducha, como la otra. Pero, el entorno es muy chulo. Es precioso. Este baño, parece de película. Se lo dedico a Maripazo, mi compi, Maripazo, que anda por ahí, escribiendo y viendo los vídeos. Es como en las mil y una noches. Maripazo. Está muy chulo. Bueno, pues, voy a ir saliendo ya, porque voy a desayunar aquí. Hoy, que está muy tranquilo el día, y que está lluvioso, pues, creo que voy a quedarme por aquí. Y pasaré un poco por fuera, por las calles de la Medina. Edad Antonio está justo en la Medina, en una de las calles. Y está, nada, al lado de la plaza de Outa a Hamam, la plaza principal. Entonces, luego sí saldré para comer. Pero, de momento, ahora voy a desayunar aquí. Y voy a estar tranquilita, intentando subir vídeos. Vídeos. Que la conexión no es muy buena. Bueno, es buena la conexión, pero no hay mucha velocidad. Entonces, están tardando lo más grande. Los vídeos, dos y tres horas. ¿Vale? Pues, nada, desde aquí. Desde este entorno. Un alojamiento tan precioso. Me despido. Ah, está dentro de un momento, que os cuente más cosillas. Así que, feliz viernes día 8. A todos. Mariana regreso. Y, nada, a preparar la siguiente aventura. De emocionalízate. Ah, bueno, mira, os voy a enseñar. Lo que tengo aquí, a ver si os gusta. Una camiseta de emocionalízate. Bueno, ya os lo enseño con más tranquilidad. Pues, besos. Feliz viernes. Feliz fitness. Y ánimo con todo. Ánimo con la vida. Chau. Chau.